Paro Grisales presumió sus famosas curvas para la revista 15 Minutos y ha dejado a muchos boquiabiertos. Ella acaba de cumplir sus 60 años y la verdad que el tiempo no pasa por ella. Claro, ella se cuida, pero muchísimo, y lució sus atributos como Dios la trajo al mundo en un momento dado. Así que definitivamente se merece salir en la portada porque está mejor que muchas jovencitas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.